Hoy. Taller de actualización en diabetes. En el Centro Integrador Comunitario se realizará hoy y mañana un taller de actualización en diabetes en el Salón de Usos Múltiples. Este taller se realiza teniendo en cuenta que la diabetes mellitus, DBT, es una enfermedad crónica que afecta al 10% de nuestra población mayor de 20 años, según 2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2009. Se asocia con múltiples complicaciones que aceptan la calidad y la expectativa debido a el incremento de la prevalencia y complejidad de la atención de los pacientes con DBT genera un costo considerable en los sistemas de salud. Las pruebas parecen indicar que la prevención, el seguimiento y tratamiento adecuado de los pacientes con DBT disminuyen la progresión de las complicaciones y el riesgo de enfermedades asociadas. Estudios realizados en base a datos de historias clínicas de nuestros pacientes diabéticos se puede observar varios déficit en la atención de los mismos. Entre otros datos se encontró en nuestra población de pacientes diabéticos que el 68% presentan sobrepeso u obesidad, el 65% son hipertensos y el 45% está en tratamiento para dislipemia. Los participantes recibirán certificados por dicha participación. La actividad está organizada por el programa Diabetes del Ministerio de Salud de la Provincia, el Centro Integrador Comunitario y la Municipalidad de Victoria. Programa 23 de junio. 8, 30 a 9 inscripción y entrega de material. 9 a 11, 30 insulinoterapia. Tipos de insulinas, indicaciones, esquemas de tratamiento. Monitoreo de glucemia. Resolución de casos clínicos. Tras Silvia Garbe. Responsable del programa de diabetes. 11, 30 a 12 break. 12 a 13. Valoración de riesgo cardiovascular. DR Maximiliano Velázquez. Programa Remediar más redes. 13 a 14 break. 14 a 16 plan de alimentación en diabetes. Conteo de hidratos.